Gente, ya tenemos el evento de Halloween anunciado de forma totalmente oficial en este vídeo. Quiero que os quedéis hasta el final porque os voy a explicar cosas que no se han dicho en ningún lado, ya que tenemos información que nos estuvieron explicando en Los Ángeles sobre este evento de Halloween. Así que quedaos hasta el final del vídeo si queréis saber todo lo que depara este evento que empieza la semana que viene. Ya empieza el día 25 y tenemos el primer tráiler. Vamos a ver el primer tráiler y luego vamos a ver algunas skins. Este es el primer tráiler, un teaser, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a poner volumen, a ver si pillamos alguna pista. Esto definitivamente no es necesario. No hay monstruos aquí. La familia de familia. Es dos oficial y luego esto, tío, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué significa? ¿Qué sombra lo hackeé? No tengo ni idea, gente, no tengo ni idea. 25 de octubre. Por si no lo sabéis, gente, el evento de Halloween lleva existiendo 6 años en Overwatch y lleva siendo el mismo durante 6 años, que es el, digamos, Junkerstein Revenge, creo que se llama, y es básicamente tematizado con Junkrat, con la skin de Junkerstein, y básicamente pues era un modo PvE, ¿vale? De hordas y demás. Este modo de juego lleva desde 2016, o sea, nada más que nos lo han repetido año tras año tras año, pero en Overwatch 2 va a ser diferente. Lo que estáis viendo de fondo es Overwatch 1, ¿vale, gente? No habrá cajas de botín, ¿vale? No esperéis cajas de botín de Halloween. Lo que vamos a tener seguramente será la secuela de este evento, ¿vale? Del evento PvE, como podéis ver, este era el evento PvE, que eran robots, tenías que competir, tenías que colaborar y tal con tus amigos, pero lo que vamos a tener, gente, es un nuevo evento PvE, totalmente nuevo. Dice Mikey Barra, que es el jefe de Blizzard, dice, digamos, el evento de Halloween es un brand new game mode, que es la secuela de Junkerstein Revenge, y esto ya estaba confirmado, y en Los Ángeles ya nos lo comentaron así, que este evento de Halloween iba a ser la secuela de lo que habíamos tenido en Overwatch 1. Nos comentaron en Los Ángeles que este evento estaba más enfocado a ser un poco más terrorífico, es decir, vamos a tener, digamos, situaciones donde, pues, habrá jumpscares, donde, pues, no tanto de hordas y hordas, sino que habrá como a lo mejor niveles, habrá que seguir por un circuito, a lo mejor no sabemos exactamente cómo, pero como podéis ver, aquí tenemos una imagen oficial de lo que será el evento, que es Wrath of the Bride, que es la ira de la novia, la novia es la sombra, básicamente, por eso tuvimos el loguito de sombra en el tráiler, y aquí podéis ver que ya podemos ver dos skins totalmente nuevas que vamos a tener, una es la de Junker Queen, que tenemos así como de ejecutora, no sé si la van a llamar ejecutora o verduga, no sé cómo la van a llamar, pero tiene bastante, bastante buena pinta esta skin de Junker Queen. Aquí lo podemos ver mejor en grande, gente, que ya lo tuvimos en el primer tráiler de lo que viene siendo la temporada 1 de Overwatch, aquí tenemos skin de Kiriko, que esta va a estar Kiriko Bruja, vamos a tener esta skin seguramente para comprar en la tienda, porque ya sabéis que skin gratis solo vamos a tener una en principio, que es la de Reaper, que nos la regalarán a todos simplemente por iniciar sesión. Esta seguramente sea de la tienda, y aquí tenemos la skin, que la podemos ver en primera persona, y luego aquí también podemos ver las de Junker Queen, la de Sojun, que ya la hemos tenido en la tienda, y la de Ash, que esta ya es de Overwatch 1, ¿vale? Y no solo eso, gente, sino que tenemos un post de lore de lo que viene siendo el evento. Tiene, bueno, aquí vemos, ¿no? Halloween terrorífico, desde la mesa del señor Adelsbron. No sé si lo he pronunciado bien, porque es un poco complicado, ¿vale? Dice, hoy percibo con gran alivio que las heridas que dejó el Dr. Junkerstein en la ciudad de Adelsbron han comenzado a sanar finalmente. La gente vuelve a vivir en paz, y, de nuevo, las calles se inundan de risas y luces. Las noticias sobre la prosperidad de nuestro hogar han llegado lejos, y viajeros de todas las clases sociales se acercan para ser partícipes. Parece que este episodio de desgracias se cierra por fin. Sin embargo, he de confesar que las noches en vela, fruto de los terribles encuentros vividos con Junkerstein, vuelven a torturarme. Ahora que se acerca el aniversario de la venganza del Dr. Chiflado, me invade una inconfundible sensación de pavor. Trato de obviarla pensando que se debe a mi imaginación desmedida, y no puedo molestar a mis asesores con preocupaciones infundadas. Supongo que es la carga que debe soportar un gobernante para superar sus temores con estoicismo. Me gusta esa palabra, ¿eh? Sea como fuere, los preparativos para los festivales de otoño me mantienen ocupado y logro dejar a un lado estos pensamientos. Lo cual me recuerda que, cuando los festejos empiecen, tengo que acordarme de pedirle a uno de los guardias que revise los extraños ruidos procedentes de la zona antigua del castillo. Espero que las ratas no hayan vuelto a hacer un nido. Vale, gente, ya sabemos que, digamos, la misión, o por lo menos el PVE, va a transcurrir muy probablemente en los túneles del castillo del mapa de Eichenwald. Seguramente los túneles que tenemos por aquí, seguramente tendremos que hacer la misión. Los cuatro protagonistas, pues tiene pinta de que serán Junker, Queen, Kiriko, Sojourn y Ash, aunque seguramente podremos elegir los que queramos, pero los cuatro principales serán estos y parece que iremos por los túneles, estará muy oscuro, darán algunos sustos y eso es lo que vamos a tener como evento, digamos, PVE de Halloween. Esto no sustituye, gente, al PVE que nos tienen prometidos en Overwatch 2, ¿vale? A ese modo de historia, a esos talentos, esto simplemente es un modo de juego por el evento, ¿vale? No esperéis aquí la gran cosa, la gran innovación, simplemente un pasito más allá de lo que tuvimos en Overwatch 1. ¿Y qué más skins podemos esperar? Pues como podemos ver aquí, la skin de Kiriko acompañará con este título o con esta tarjeta que se llama Celestial, ¿vale? Ya vimos que para la skin de Señal de Cybermonk nos daban también en el pack esta tarjeta, pues parece que la de Kiriko nos van a dar esta que es muy bonita, honestamente me parece súper, súper bonita. Y luego aquí tenemos una misteriosa tarjeta que se llama Calavera, que podría ser o bien una skin de Sombra o bien una skin de Reaper ambientada pues con estas calaveras mexicanas, ¿no? Que tiene bastante, bastante buena pinta y de la cual pues desconocemos el personaje o desconocemos cómo será la skin, pero parece que vamos a tener una skin ambientada en este estilo gráfico. Y por último he encontrado esta imagen, de casualidad porque no la había visto nunca, que es del nuevo evento, realmente es del nuevo evento de Halloween y aquí podemos ver pues como estamos en la zona de Ikenball, la zona del inicio, la zona que tiene la torre, aquí esta pared está tapiada para que no la podamos usar supongo y como veis pues antes teníamos los túneles y ahora estamos en el exterior. Vemos que es del nuevo evento porque básicamente vemos a Sojourn con su nueva skin y vemos a Junker Queen con su nueva skin de Verduga, que está bastante, bastante guapa la skin, permitidme decirlo, aparte de la capucha, el arma y el hacha tienen bastante, bastante buena pinta. Los robots que podemos ver pues son muy parecidos, muy similares a los de Overwatch 1, veremos si hay alguna especie de mini-bobos, veremos si hay alguna especie de desafío diferente para darle un poquito más de vidilla porque yo la verdad que le tengo bastantes, bastantes ganas. Y sin más gente, esto es todo lo que sabemos del evento de Halloween, estad atentos aquí al canal de YouTube, también en Twitch donde hago directos, también voy a estar comentando todas las novedades y también me podéis seguir en redes aquí abajo que tenéis en la descripción, mi Twitter, mi TikTok, mi Instagram, todas las redes, todo lo que queráis lo tenéis aquí en la descripción. Sin más chicos, me despido, un saludo y hasta la próxima, ¡adiós!